Hola, bienvenidos a Casa David. Queremos hacerle una presentación de lo que hacemos nuestros servicios durante la estadía de nuestros huéspedes mientras son atendidos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Estamos aquí para poderles bendecir. Por favor, acompáñenos a Casa David. Hola, aquí estamos entonces en el área de recepción. En este lugar estamos nosotros ofreciendo la atención especial de cada uno de nuestros huéspedes. Cuando nos visitan, hacemos el ingreso en nuestra base de datos y podemos nosotros atenderles como ellos se merecen. Hoy nos encontramos en el área de sala de descanso. En este lugar, los huéspedes también durante la mañana y en la noche toman su tiempo devocional donde podemos compartir del mensaje de la Palabra de Dios que es uno de nuestros propósitos fundamentales dentro de Casa David. En el espacio que nos encontramos es en el área del comedor. Aquí cada huésped puede recibir su desayuno y su cena cada día que nos visita aquí en Casa David. La cercanía con los huéspedes es una de nuestras prioridades. En este lugar anotamos los motivos de oración porque cada día estamos intercediendo por ellos, haciéndolas nuestras. De igual manera, hacemos visitas mensuales a la sala de pediatría en el Seguro Social donde mostramos el amor de Cristo por medio de la Palabra del Señor a cada uno de sus familiares. En el área de cafetería, nuestros huéspedes pueden servirse café caliente, pan dulce, durante todo el día de su estadía con nosotros. Les presentamos parte de nuestras habitaciones. ¡Bienvenidos! Dentro de Casa David, podemos atender a 35 huéspedes diariamente. En cada una de las habitaciones, nuestros huéspedes pueden contar con un locker donde podemos ofrecerles un kit de aseo personal, ropa de cama, su toalla para que pueda ser más confortable su estadía en medio de nosotros. La excelencia y el aseo es nuestra carta de presentación. Hoy nos encontramos en el espacio de la cocina, lugar donde preparamos con mucho amor y mucha dedicación los alimentos que cada día ofrecemos dentro de Casa David. Hoy nos encontramos en los jardines de nuestra casa. En este lugar, acondicionamos un lugar de descanso y de recreación para nuestros huéspedes. Los familiares dentro de la Fundación Casa David Harms son la excelencia, la transparencia financiera y el poder compartir el Evangelio del Señor Jesucristo a nuestros huéspedes. Casa David está a unos cuantos metros del Seguro Social, cerca para poderles atender lo más pronto posible a nuestros huéspedes y puedan ellos estar cerca de sus familiares en estos momentos. Bienvenidos a Casa David. Yo le digo, estoy muy agradecida con Dios y con el equipo de Casa David. Así que gracias al Señor, gracias a Casa David y a todo su personal y agradecemos también a las personas que hacen posible. Gracias a Dios, Casa David, pues es para nosotros una gran bendición. Gracias a Casa David. Gracias a todos.